Ven, 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 ven Volver a pasarnos como en el club de la lucha, verás Me has conocido en un momento extraño Las cosas dulces nunca suelen durar Sonrío para maquillar los daños Quien lo probó lo sabe Quien lo probó lo sabe Una vez suave el amor, dos por darme valor Puede que tres y así ya no sientas dolor Y bésame hasta que los gates se queden mudos Y bésame hasta que los gates se queden mudos No me acostumbro a la sinceridad Despierta, oí tu banda y la verdad en verdad es que es mierda El fiche del indie medio Fabricar himnos de estadio para bares medio llenos Ay que disgusto, dime por qué no te gusto ¿Es acaso por mi pelo o es por blando o es por brusco? Es bien bonito que aunque siempre menores No te pierdas un solo día No te pierdas un solo día el stories Quien lo probó lo sabe Quien lo probó lo sabe Una vez suave el amor, dos por darme valor Puede que tres y así ya no sientas dolor Y bésame hasta que los gates se queden mudos Y bésame hasta que los gates se queden mudos Y bésame hasta que los gates se queden mudos Queterazo, marica, cutre, perdedor, vendido, copia, basura Flipado, traidor Te mataría y te resucitaría Para poder prolongar tu agonía Quien lo probó lo sabe Quien lo probó lo sabe Una vez suave el amor, dos por darme valor Puede que tres y así ya no sientas dolor Y bésame hasta que los gates se queden mudos Una vez suave el amor, dos por darme valor Puede que tres y así ya no sientas dolor Y bésame hasta que los gates se queden mudos Y bésame hasta que los gates se queden mudos Y bésame hasta que los gates se queden mudos Bend, bend, bend Bend, 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 bend